ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas que hay people estamos aquí en la sesión y antes que nada decirles que este es un vídeo que está pregrabado y estoy comentándolo por encima que es lo que ocurre, lo grabé, lo comenté y todo y luego al acabar pues aquí cuando yo estoy grabando ahí arriba está la botonera que yo la veo luego en el gameplay no sale y esa botonera tiene un acceso rápido para mutear el micro es lo que suelo hacer generalmente cuando tengo mucho ruido de fondo y grabo cosas que luego pego en diferentes tipos de vídeos el tema es que no tenía el micro apagado y pues no lo noté, la verdad es tan transparente la cosa esa que no lo vi así que bueno lo que les decía en el vídeo de hoy pues lo que vamos a ver, bueno en el vídeo de hoy como si subo vídeos todos los días de hecho no pensaba subir hasta que termine la temporada pero quería subir este vídeo porque se pusieron una misión en esta semana 2 de hacer 5000 de daño en el bosque infectado y que es un puto chiste la verdad esa misión yo creo que esa es troleada maestra de parte de Kefir así que bueno lo que vamos a hacer es ir a hacer ese daño y desde ya les spoileo que no llegan en el vídeo cuando lo había comentado había mencionado como escenarios muy favorables y muy poco favorables lo que pueden hacer aquí como digo para intentar hacerlo que yo no lo hice pensaba hacerlo pero no lo hice porque no estaban rotos los capullos ustedes ya saben que los capullos llaman más zombies cuando grita la bruja entonces lo que pueden hacer es o no romperlos y correr el riesgo de que los maten si tienen muchos botiquines no va a ser un problema eso la verdad porque van a estar curándose todo el rato yo antes que nada vamos a admitir que esta misión no vale la pena desde ya les voy avisando si esta temporada es como la temporada pasada que hubieron un montón de misiones que yo no hice y aún así completé el pase si esta temporada llega a ser así yo les recomendaría dejar esta misión para el final cuál es el problema que van a poder entrar a ese bosque cada tres días entonces tampoco la pueden dejar muy para el final porque luego no les va a dar el tiempo les spoileo que yo aquí saqué 1100 de daño más o menos pero sí que tengo el peor escenario posible como digo en el mejor escenario posible estar lleno de botequines, hinchado de botequines y no romper ninguno de los capullos para que llamen más zombies y puedan romper o sea matar más zombies o solo romper uno tranquilamente puedan romper uno dejar el otro y también van a venir más zombies menos que si tuviesen los dos pero más que si no tuviesen ninguno yo lo que pensaba hacer el tema es que cuando llego aquí en el vídeo van a ver que cuando llego los capullos ya estaban rotos lo que tienen que hacer es eso, tratar de matar a la bruja lo más rápido posible ignorando la cantidad abismal de zombies que van a venir y luego cuando queden todos esos zombies y no tengan la amenaza de la bruja pues ir matándolos de a poco con la lanza de hecho pueden incluso irse y volver que esos zombies van a seguir ahí ese sería un buen escenario pero no el mejor posible el mejor escenario posible es a veces lo que ocurre es que tú matas a la bruja y luego cuando vas, generalmente suele pasar cuando vas apenas respawnea es por lo menos cuando me ha pasado a mí te encuentras con el mapa lleno de rondos no son muchos, deben ser más o menos unos 5 o 6 pero cada uno creo que tiene unos 250 o 300 de vida y eso pues en 5 o 6 ya suma o sea son como, van a ser como mil mil y pico de daño que los matan a lanzas es muy fácil porque pueden pegarles golpes críticos por la espalda salir y volver a entrar del mapa y seguir dándole golpes críticos así que es muy fácil aparecen también unos escupidores que también tienen como 80 o 100 de vida y eso también va a sumar entonces ese sería el mejor escenario posible tratar de que si van y están esos rondos pues los matan y ahí ya tienen como mil y pico de daño y luego se pueden hacer otros mil puntos de esta forma en la que los hice yo no, ¿qué es lo que ocurre? que aún así no llegan o sea necesitan 5 mil o sea que yo creo que mínimo hay que ir dos o tres veces de hecho también pueden intentar matar a la bruja con la lanza pero tienen que tener cuidado porque aquí en el gameplay van a poder ver que la bruja generalmente te pega dos o tres golpes normales y uno especial que saca bastante entonces pasado un rato cuando te pega mucho se ve que es como el grande cuando te pega mucho lo que empiezas a hacer es especiales a morir o sea te da ese golpe de 70 y pico una tras de otra entonces claro no te puede dar dos golpes porque te mata de hecho yo aquí me llevo botiquines porque tengo un chingo de botiquines y tengo que usarlos pero lo más rentable sería este, esto, ah me salió una notificación pero no sé por qué pensé que estaba grabando y que no quería que se vea la notificación y lo que pueden hacer lo mejor es llevar vendas porque las vendas curan menos pero te da más margen porque fíjense que la bruja te pega 75 creo en ese golpe especial ustedes no pueden dejar que le pegue dos veces o sea que cada vez que te curas pues me quita 75 me quedo como en 50 de vida y me chupo el botiquín estoy perdiendo 50 de vida que se van por la na entonces les conviene mucho más las vendas, yo porque tengo un chingo de botiquines como digo y tengo que usarlo entonces, nada, poco más que decirles, es una misión bastante troll la verdad pero bueno, puede estar buena, es como un reto ¿no? bastante chulo y yo creo que el método aquí que yo usé, la ropa SWAT es muy importante tengan en cuenta que casi en ningún lado necesitan ropa SWAT pero aquí para zafar de la bruja yo creo que es lo más recomendable y bueno, ya ven que con una lanza casi que hacemos mil o sea que no lleven tantas lanzas como yo yo, yo creo que con 6 o 7 lanzas como mucho yo la tengo forma modificada y a veces meto unos críticos lindos pero aún así yo creo que como mucho 10 lanzas de las normales debería bastar eso serían más o menos 30 o 40 tronquitos así que bueno, lo que voy a hacer es cortar el vídeo aquí o sea, cortar la comentada aquí y poner el resto de vídeo en cámara rápida ¿no? también había mencionado en el vídeo que quería no subir este vídeo hoy y guardarlo y luego empalmarlo con el final cuando complete la misión pero no sé la verdad cuándo lo voy a completar estamos hoy a martes, creo que en una parte de gameplay y muestro la fecha porque mencionaba eso mismo estamos a martes y martes 8 y yo me estoy por ir de viaje entonces vuelvo recién el otro martes entonces yo aquí ya pierdo una semana en la que no voy a estar en el viaje grabándolo por si lo completo así que no, en su defecto si estoy aquí en mi casa a la hora de completar ese reto pues grabaré un segundo vídeo completando el reto para que vean que no tiene la verdad, sí que tiene dificultad pero no que es imposible es totalmente pasable la gente está como alarmada por el tema y creo que en esta parte aquí pueden ver que me mete uno detrás de otro 68 me saca la cabrona ahí mete, me mete uno de 68 68 cada vez que no para no para de hacer el puto especial de mierda así que bueno chavales, poco más que decirles dejaré el vídeo, el resto del vídeo en cámara rápida para que puedan ver más o menos cuánto es que saco y ya mató a la bruja y como ven quedan todos esos zombies que pues nos dan eso un poco de daño creo que 13 cada uno así que es más o menos así lo ideal sería como les digo matar a la bruja no reventando los capuchos van a venir un re chingo de zombies más y van a poder hacer esto mismo con un montón de zombies más y obviamente van a sacar más daño así que poco más que decirles chavales un saludito y los dejo con el panda bueno, no los dejo ahora con el panda no, o sea los dejo con la cámara rápida y luego con el panda les dojo con la cámara rápida y luego con la cámara rápida me lo pongo a la bruja y luego con el panda no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no les dojo con la cámara rápida yo lo dulce y lo que THEMS Gracias. 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 Gracias.